Este va a ser el macho que la voy a poner Mira que aquí hay 200 Tenemos un Enchi Sunset Como a 6 a 9 mil dólares Hola YouTube, como están todos? Ok, so, antes que empiece Este vlog, um, ok Voy a hacer unos, unos lives, unos vivos En YouTube, así para hablar con ustedes Y contestarles todas sus preguntas Y así se va a hacer mucho más fácil para mi Yo creo que voy a estar haciendo un live Una vez a la semana, ¿ustedes creen Que eso es suficiente? Por favor díganme Ok, so, en este vlog La cosa bien suave que vamos a hacer es que hoy corté Otro clutch aquí en la casa So, este clutch es bien, bien Importante, fue bien importante para mi Porque es de un macho que yo Invirté, invest No sé como decir, invertir Como puse, um, el macho me costó Mucho dinero porque yo quería Agarrar esa clase de fase Pero me salió muy bueno los odds Ahorita les voy a enseñar ahorita como salieron todos Yo agarré un nuevo serpiente de Bob's Balls Y esta hembra está bien, bien bonita Pero antes que les vaya a enseñar todo eso Mi hermano acabo de llegar ahorita Con todos los ratones Que tenemos que darles de comer a los serpientes Hoy, pero yo no voy a hacer un video Enseñarles cómo hacer de comer a los serpientes Porque mucha gente se enoja Entonces me dejan comentarios Me reportan el video y siempre los quitan So, no voy a poder enseñar eso Pero voy a enseñar a todos los ratones Hola Jesús, ¿cómo estás? Ah, bien, bien Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo es? ¿Mi tocayo? Mi tocayo Para que miren aquí cuántos ratones tenemos Mira que aquí hay 200 Entonces hay Creo que son 25 rat pups Y 50 ratones Chiquitos, ¿verdad? Ya, es todo ¿Me necesitas ayuda? No, Dios, tengo ¿De fuerza ya? De el olor, güey De el olor So, otra vez Aquí tenemos todos los ratones Ahorita no los vamos a poner en el cuarto todavía Porque tenemos que Grabar unas cosas todavía Pero Lo más pronto Porque estos apestan Apestan bien feo So, este juego es macho De ese clutch Este juego Este es un Sunset Paul Python Pueden mirar Y este es un genético recessive Y entonces La hembra Es un Enchi Head Sunset Pero me tocó suerte Mucha, mucha suerte So, lo que voy a hacer bien rápido Es agarrar un tupper Listo Para ponerle Agarrar un tupper listo Para ponerle unas toallitas mojadas Porque ya acaba de salir un bebé Ya acaba de salir un bebé aquí So, voy a tener que alisar Para ponerlo allá Ok So, déjenme enseñarles La suerte que les tocó Con este clutch So, ya miraron Que ya salieron uno aquí Y aquí es nomás Es un normal Nomás es normal Pero es 100% Head Sunset So, lo que yo hago Cuando salen estos bebitos Los trago para acá Las mojo bien, bien rápido Entonces lo que hago de aquí Es yo las sexeo A ver si son machos o hembras Y este aquí es un macho So, lo que hago es Los trago Los pongo para acá Y se acuerdan Que aquí es el clutch Que tuvimos El part De Genesis clutch So, aquí ya tengo otra Tupper listo Para él Para ese clutch Y entonces lo que yo hago Es yo las dejo ahí Hasta que tienen su primera Su primer shed ¿Cómo se dice? Una palabra No sé Siempre se me está olvidando Ya que tienen su primer shed Las quitamos Las ponemos en un tupper Solo Esperamos una semana Entonces las vamos a comer Por primera vez So, aquí estamos El clutch otra vez Aquí es un Enchi Head Sunset Este va a estar bien suave Y entonces tenemos Un normal Head Sunset Y aquí tenemos Otro Enchi Head Sunset Y aquí Tenemos un Enchi Sunset Un Sunset Y otro Enchi Sunset So, estos tres aquí Son los que queríamos agarrar So, hablando de precios Y todo Cómo trabaja todo esto Con los Con los precios Y los Investments Que yo hago En los Ball Pythons So Los normales Ahorita están vendiendo Por unos 500 a 800 dólares ¿Verdad? Que son Head Sunsets Head Sunsets Y los Enchi Head Sunsets Cuestan como unos 1,000 a 1,500 dólares U.S. Dollars Dólares de los estados Y los Visual Sunsets Cuestan como 4 a 6,000 dólares Cada uno U.S. Dollars Y entonces Los Enchi Head Sunsets Cuestan como a 6,000 a 9,000 dólares Yo acabo de agarrar 3 Nomás de un clutch Si yo hubiera vendido Todo este clutch Con estos 3 Bien fácil Yo hubiera podido vender Todo esto Por unos 15 a 18,000 dólares Para decir fácil Para nomás Deshacerme de ellos Puedo vender cada Sunsets Por 5,000 dólares Bien fácil Pero no sé A lo mejor me voy a quedar Con una hembra O dos Y todavía Y todavía Tengo otros Clutches de Sunsets Que me van a salir So Está bien suave De agarrar unos Odds así Con esos fases Con esos fases De Sunsets So Este es el clutch Que tuvimos Los voy a hacer un update Otra vez Cuando ya todos Todos salgan De este clutch Ok Y ahora Les voy a enseñar La serpiente Que yo agarré De Bob Vu Esta serpiente Les digo Que está bien Bien bonita Y los fases Que tiene Esta Pitombola Está Man Mejor me voy a caer En la boca Y enseñarlos Más mejor Y aquí tenemos Un Super Chocolate Butter Hypo So Tienen las fases Bien poderosas Pero Mire que bonita Está Man Cuando yo la miré Yo La tenía que agarrar La hablé Y la dije Hey man Ponme esta al lado Porque la voy a comprar Me gustan mucho Los hypos Y otra vez Este es un Super Chocolate Butter Hypo Y lo que yo quiero hacer Con esta Es ponerle Un Mandarin Calico Hypo Para hacer unos Chocolate Mandarin Calico Hypos Nomás Pónganse a pensar Cuando esta ya está De edad Los voy a hacer Este va a ser El macho Que la voy a poner Imagínense Cruzando Todo Anaranjado Con este color I mean Man Van a quedar Bien bonitos Y este también Es Hypo Este es Mandarin Calico Hypo Y hablando De sunsets Del clutch Que tuve Aquí está Un sunset Bien bonito Este es Un Enchi Cinnamon Sunset Y es Hembra Y entonces Aquí Oh con un nuevo Shed Tenemos un Banana Lesser Sunset Y aquí también Tenemos otros Hats Pero no son Bellos No se puede Mirar El bonito Rojo Naranjado Color De los Sunsets Pero hay que Enseñar Y hablar De unos Serpientes Que tenemos Aquí Que están Bien bonitos También Aquí tenemos Un Black Pastel Clown 100% Hypo Y aquí Tenemos Un Ghi Y este Mira como Se pone A bajar El agua Aquí tenemos Un Enchi Ghi Pide Black Head Pide Pastel Red Stripe Esto Está Bien bonito Aquí Aquí tenemos Un Pastel Yellowbelly Red Stripe Cypress Hermosa Serpiente Aquí Quiero hacer Más de estos Pero que son 100% Hat Clown Aquí está Aquí está Uno bien Bonito No puedo Esperar Hasta que Este ya Empece A A Criar Un Ghi Yellowbelly Pipe Qué chulada Pero sí Ojalá Que lleno Pronto Pronto Vamos a Poder Llenar Todo Esto Con Muchos Clutches Y ahí Se puede Mirar O no Ya está Saliendo Atrás Lo asusté No Ahí está La cabecita La cabecita So ya las vamos a listar para ponerlos listos para darles de comer aquí todas las serpientes. Cuando empezamos a darles de comer, aquí las tarda como unos 3 a 4 horas para terminar todo. Son muchas serpientes, tenemos como unos 350, pero es una cosa que a mí siempre me gusta hacer. Ojalá que pudiera hacer un video uno de estos días para enseñarles cómo les doy de comer bien rápido, pero muchos, muchos se molestan con eso y siempre me hacen reportar mis videos y todo. Pero también otra cosa, en unas cuantas semanas vamos a ver, o siempre digo eso, pero nada más quiero explicar otra vez que vamos a ver y vamos a tener más noticias cómo vamos a poder mandar más serpientes para allá. Pero la cosa buena es que ya estamos naciendo muchos serpientes. So, hola que todo va bien y como siempre digo, para la próxima. Adiós.